¡Hola! Hoy os traigo un nuevo blog en el que voy a enseñaros unas cuantas de cosas más y comentaros algunas cosas. El primer blog tuvo mucho éxito, así que estoy muy contenta y eso me anima a hacer más y enseñaros más cosas. Espero que os guste. Lo primero que quiero enseñaros es mi colección de piedras y cristales. Algunos afortunados ya la han visto un par de veces, pero para los que no la hayáis visto, pues os la voy a enseñar. Esta colección la tengo desde que tenía 17 o 18 años. Al principio, empecé a comprarla en una tienda Bijou Brigitte que hay en Huelva. Cuando yo estudiaba el bachillerato, pues pasaba por allí y de vez en cuando me compraba una piedra, porque no son muy caras y bueno, pues ha pasado por montones de cajas y un montón de sitios. Al final compré estas cajas en los chinos que yo misma ligé y barnicé. Aquí hay para poner una foto, pero todavía no le he puesto nada. Y le puse, si lo veis por aquí, le puse terciopelo debajo. Todo esto lo ligé por dentro y lo barnicé. Y bueno, actualmente no estoy comprando ninguna piedra. Tengo la colección un poco abandonada y tal. Al principio de eso empecé a comprarlas en Bijou Brigitte. Después ya cuando trabajé empecé a comprar algunas online. También empecé a comprar una colección y la completé. Tengo que pediros disculpas porque es posible que no me acuerdo de cómo se llaman algunas. Hubo un tiempo en que yo sabía cómo se llamaban todas, absolutamente todas. Pero ahora, en esta época de mi vida que no hago nada más que trabajar, trabajar y trabajar, pues no me acuerdo de cómo se llaman muchísimas de ellas. Y la verdad es que es lo que pasa cuando metes información en tu cabeza, pero luego no la usas, porque tu cerebro como que se ve que se libera de ella. Bueno, tengo muchos cuarzos. Aquí tengo, por ejemplo, esa es una matista. Aquí hay cuarzos rosas. Un cristal de cuarzo, que es el transparente. Otra matista. Un citrino, que es el cuarzo amarillo. No sé si se verá muy bien porque no es una cámara de vídeo, sino una cámara de fotos compacta. Esto es un cuarzo ahumado. Me gustan mucho los cuarzos. No os los voy a enseñar una por una porque podremos estar aquí eternamente. Aquí tengo ágatas. Las ágatas las hay de muchos colores y formas. Todas estas son ágatas. Las tengo de muchos colores. Esta es una rodonita. Aquí hay rodocrosita. Esto es muy interesante lo que os voy a contar. Esto es una jaulita. Bueno, esto es una turquesa falsa. A ver. Hay una piedra que es esta, que es la jaulita. También la llaman magnesita. Que se usa para hacer turquesas falsas. La tienen de azul y parece una turquesa. Y entonces muchas veces nos venden turquesas y es mentira. No son turquesas. Son jaulitas teñidas. Entonces, esta se supone que era una turquesa, pero está despintando y además que se nota perfectamente que está teñida. No sé si se podrá apreciar en la cámara, pero por aquí tiene vetas que están más oscuras del tinte. Esta se supone que sí es una turquesa. Ay, esta me encanta. Y no me acuerdo cómo se llama. Me encanta. Y no me acuerdo cómo se llama. Imaginaos, imaginaos. Imaginaos mi propia decepción. Porque no me acuerdo de los nombres de las piedras. Esta es una piedra de la luna. Que también me gusta mucho. Esto es pirita, que en realidad es un mineral. Tengo también jaspes de muchos colores. Esto es un jaspe amarillo. Los jaspes los hay de muchas clases. Esta creo que recordar que es una quita. También es una clase de jaspe. Esta es jade. Malaquita. Aquí cuarzos verdes. Esta es la aventurina. La famosa aventurina. Aquí hay más malaquitas. En fin, aquí hay más jade. Esta es amazonita, que es también una de mis preferidas. Es verde con vetas blancas. Amazonita. Me he acordado, qué bien. Esta creo recordar que es riolita. Un ojo de tigre. En fin, es que hay tantísimas. Hay un montón de clases de jaspe. Esta. Esta creo que es broncita. Broncita. Y bueno. Las piedras negras, que me encantan. Esta es una hematita. Esta también. A ver... Piedras negras tengo de muchas clases. Tengo... Luego es que es difícil distinguirlas una vez que las compré y las he juntado. Pero piedras negras tengo de muchas clases. Tengo agatas negras. Tengo osidianas. Tengo tumalina negra. Menos azabache. Esta es una osidiana nevada o osidiana copo de nieve. Que es una osidiana con manchitas... Manchitas blancas. Blancas. Más ágatas. Esta también es otra clase de ágata. Todas estas son ágatas. Ágatas hay un montón. Cornalina. En fin. Una cantidad tremenda. Esto es el jaspe d'álmata. Que lo hay en varios colores. Otro jaspe amarillo. Jaspe marrón. Aquí también. Esta sí es una turquesa. Turquesa de verdad. Es que yo creo que se puede notar la diferencia. Las vetas son negras. Es la turquesa de verdad. Aquí se ven. No tienen tinte dentro. Esta turquesa es de verdad. ¡Qué más! Lapislazuli. Que también es muy muy famoso. Lapislazuli. Aquí tengo algunos obeliscos. Que traía la colección. Aquí tengo la famosa rosa del desierto. Y... Que es muy bonita. Y creo que se ve súper borrosa. Y tengo aquí pues... Puntas de cuarzo. Este es un cúmulo... De... Amatista. Este es un cinabrio. Que lo encontré yo en el campo. Pesa un montón. Este es un rubí en bruto. Que venía en otra colección. Y esto es pedernal. Y esto es pedernal. Bueno... Igual os estáis aburriendo ya. Pero bueno... Para que veáis que tengo un montón. Esta me la regalaron. Y no me acuerdo lo que es. Es que tengo tantas. Está ahí la pobre solita. Porque es muy delicada. Esto que no lo había enseñado es jaspe rojo. Y bueno... Creo que os podéis hacer una idea. Creo que os podéis hacer una idea. Bueno... Y otra cosa que quería contaros. Es que alguien... Me dijo... Que si no iba a hacer... IMMs. Y quería daros mi opinión sobre los... No sobre los IMMs solo. Sino sobre los hauls. En general. No me gusta hacer IMM. O sea... Book hauls. Porque... Me siento un poco mal. Cuando hago IMMs. Y en realidad. No me gustan... Los hauls de ninguna clase. No me gustan los hauls. Ni de libros. Ni de ropa. Ni de... Productos de belleza. Me parece... Una idea que no está bien. Entonces os voy a explicar por qué. A ver... Supongamos que yo cojo... Y me compro 10 libros. Por ejemplo. Hay personas... Que en mi blog. O en mi canal. Les gusta leer. No se pueden comprar ni un solo libro. No se pueden permitir. Y entonces... La idea de que tú a lo mejor te compres 10 libros. O 5. Y los enseñes. Pues me parece ostentoso. Y me parece que puede hacer a esas personas que se sientan mal. Y además... Incita a los demás... A los demás a comprar. Y además... Parece muy materialista. Y... No me gusta. Entonces cada vez que hago un IMM me siento mal. Me siento culpable. Y pienso que no está bien. Y luego cuando tú coges y ves los IMM de los demás... Siempre te incita a comprar algún libro. Entonces no me gusta. No me gusta. Me siento mal. Me parece ostentoso. Y bueno. Ya os he explicado todo lo que me parece. No descarto que no haga alguna vez alguno. De vez en cuando. Pero... Creo que prefiero enseñaros más. Así. En un vídeo. Ah pues me he comprado tal. O en Instagram. Alguno que me he comprado. Quizás si... Si haga alguna vez IMM será por algo en especial. Porque quiero enseñar algo en especial. O por regalos de Navidad. O algo así. Entonces bueno. Prefiero enseñaros así. Este mes de abril me he comprado un libro nada más. Por 4 euros. En un herbolario que yo suelo comprar por internet. Que se llama El árbol de la vida. Me compré este que es sobre la aloe vera. De Iona Purty. Todavía no lo he leído. Pero me parece interesante. Todo lo que tiene que ver con la fitoterapia. Y entonces pues por eso lo compré. Y bueno. Creo que ha sido buena este mes. ¿No? Solo me he comprado un libro. Solo uno. Entonces. Prefiero enseñaros así. Me enseñaros. Ay pues me he comprado un libro. En vez de coger y hacer una gran lista de libros y tal. Y enseñaros ahí. Pum. Bueno. No me voy a quejar más. Y bueno. Esto es todo lo que tengo que contaros por este vlog. Espero que os haya gustado. Y bueno. Pues hasta pronto. No. No. No.